Hola, muy buenas, ¿qué pasa? Nada, en este vídeo simplemente quiero enseñaros cómo hacer overclock a un procesador Ryzen 1700, que es el que tiene mi máquina. Así que estar atentos, no perdérselo, voy a explicar unos cuantos conceptos y dentro vídeo. Bueno, lo primero de todo indicar que el overclock es simplemente subir la velocidad al procesador, que vaya a mejor frecuencia, con lo cual hace que funcione más rápido. No, no, la velocidad de la luz es muy lenta. La velocidad de la luz lenta. Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. ¿Se puede hacer overclock a todos los equipos? No, no en todos los equipos puedes hacer overclock. Eso es muy importante porque tienes que garantizarte de que tu equipo esté preparado para ello. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo, primero el procesador, lo más básico. En este caso el Ryzen 1700 es un procesador que viene desbloqueado, que me permite desbloquear esas frecuencias, subir el multiplicador y por lo tanto, pues puede hacerle esa subida de vueltas que quiero hacerle. ¿Pero qué estás diciendo tú? Una vez que te garantices que tu procesador está preparado para hacer overclock, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente primero la placa base. La placa base ha de ser una placa base que las fases de los VRM, que son las fases de alimentación, se encuentran justo al lado del procesador. Aquí tengo unas imágenes. Cuanto mejor sean esas fases y de mayor número, mejor aguantarán esa subida. Si no tiene muchas fases tampoco te preocupes porque podrás hacer overclock siempre y cuando, insisto, que el procesador sea compatible, pero no podrás subirlo hasta cierto límite. ¿Qué más hay que tener en cuenta? El disipador es muy importante. En este caso voy a utilizar el disipador que viene de stock porque voy a hacer un overclock muy ligero. Para hacer overclock, al subir las frecuencias necesitamos subir voltaje, darle más corriente a ese procesador. Cuanto más corriente, más se calienta y disminuye la vida útil del mismo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Mi intención es, al hacer un overclock ligero, no voy a subir mucho el voltaje. Incluso voy a intentar dejarlo igual que estaba. Con lo cual, si consigo eso, tenemos que no voy a reducir en ningún porcentaje o mínimamente la vida útil del procesador, con lo cual va a funcionar de maravilla. Y encima le estoy dando rendimiento. Y al no calentarse, únicamente con el disipador que viene de serie, que es un expire, la verdad es que está muy bien, es un disipador que vino de serie con el Ryzen 1700, estoy muy contento con él. Si consigo hacer eso, de maravilla. Bueno, y ahora vamos a ello. Para empezar, mi idea de hacer overclock es precisamente porque yo juego en un monitor 2K a 144 Hz. La resolución 2K es el doble de las de Full HD. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí depende más la gráfica que del procesador. A ver qué cuello de botella no tengo. Pero he notado que en los FPS mínimos sí que es cierto que en ocasiones me hace una oscilación, sobre todo por ejemplo en juegos como el Fortnite, que es el que voy a probar, que paso de 144 a 80, y aunque sigue siendo más de 60 fotogramas por segundo, que es una barbaridad, pero esa oscilación de 80 a 144 hace que de vez en cuando el juego no vaya del todo fluido. Y habiendo probado ya el overclock, que ahora veréis una partida en la cual me salgo de la pelleja, pues sí, ciertamente es verdad, le da más estabilidad al juego. ¿Y por qué no? Voy a prepararlo también para la nueva serie 3070 de Nvidia, que es la tarjeta gráfica que tengo en mente, que quizás a 2K de resolución mi procesador ya sobra, pero me quiero garantizar esa compatibilidad al 100%, tener en cuenta que cuanto mayor sea la gráfica, mejor procesador necesita. Bueno, pues en este caso voy a explicaros un poco cómo lo he hecho, voy a enseñar ahora la BIOS, aquí estáis viendo la BIOS, simplemente a tener en cuenta una cosa, primero garantizar que las memorias sean compatibles 100%, con lo cual evitar la compatibilidad de las memorias, para subir la velocidad del procesador, hacer el overclock propiamente dicho, como vamos a hacer algo muy ligero, únicamente hay que tocar un valor, y es el multiplicador. En este caso, por cada unidad hay que multiplicarlo por 100, como queremos subirlo a 3700, pues ponemos 37, como estáis viendo. Bueno, una vez que hemos hecho eso, vamos a comprobar, pues he hecho dos testeos, previamente he puesto el programa Cinebench, para medir la potencia, en este caso el procesador, que mide todos los núcleos, uno a la velocidad de stock, 3,0 GHz, y otro a 3,7, que ya es el overclock propiamente dicho. Bueno, aquí estáis viendo cómo está funcionando, lo he subido un poco en la velocidad, para que no sea tedioso, no es el tiempo real, obviamente, lo he acelerado, pero más o menos vais a ver cómo el Ryzen 1700, mi Ryzen 1700, el overclockado a 3,7, va a dar un rendimiento bastante superior, algo que me enorgullece, porque yo hago mucho render, sobre todo a la hora de editar vídeos, y sé que voy a gastar una ganancia. El modo C ha sacado 3,622 puntos, y el modo C, o sea, el modo de stock, son 3,116. O sea, es una ganancia de unos 500 puntos, que para ser este tipo de testeos, este tipo de prueba, la verdad es que es bastante, es suficiente. Las temperaturas después de pasar el Cinebench, que es un test bastante fuerte, bastante gore, pues el procesador, como mucho, ha subido unos 70 grados, pero inmediatamente ha bajado a 50, 49, que la verdad es que está muy bien, tengo la caja muy bien ventilada, con unos buenos ventiladores que sacan aire por detrás, y meten aire por delante, o sea, la verdad es que en ese sentido estoy muy contento. Y sin el overclock, se mantiene alrededor de los 42 grados, más o menos, después del test, digamos que ha subido unos 8 grados. Yo, todo lo que nos sea pasar de 80, podemos estar tranquilos, aunque preferiblemente cuando menos grados, ni más fresquito esté mejor. Eso es debido a que el voltaje, que es algo que si podéis observar en el stock, está a 1,05. Sin embargo, cuando lo hemos subido de vueltas, automáticamente, que es un valor que no he querido tocar, que prefiero que lo gestione la placa base, lo pone a 1,19. Ha subido un 0,15, si no me salen mal las cuentas aproximadamente, quizás un pelín menos. Yo el voltaje, todo lo que nos sea pasar de 1,25, me parece correcto. Me parece que no castiga mucho al procesador. Incluso, como creo que me ha, tengo la intención de que me ha tocado un pata negra, porque depende del silicio que te toque, la pieza que te toque del silicio, puede ser que tengas un pata negra, o sea, que puedas obrecoquearlo al más que puedas, incluso hacer un undervolt, que es bajarle, digamos, el voltaje. Quizás en las próximas pruebas que haga, voy a intentar bajarle más aún el voltaje, o sea, bajarle la corriente, y mantener esos 3,7, pero yo creo que eso va a ser muy complicado. Bueno, y ahora voy a hacer la prueba con el Fortnite, y os voy a dejar un poco con los comentarios en off, ¿vale? Y nada, es una partida en arena, ojo, en competitivo, y quiero que veáis lo fluido que me iba todo en cualquier momento. O sea, aguantar los 144 fotogramas por segundo a 2K es muy difícil. De hecho, fijaos en las calidades en las que juego. No son calidades muy potentes, ¿por qué? Porque prefiero priorizar rendimiento a calidad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, amigos? ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy aquí probando el overclock que le he hecho al procesador, que le he subido los 8 núcleos a 3,7 GHz, y ahora ves si esto va más fluido. De momento noto que no hay microtrón. ¡Chia! ¡Joder! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Perdona? ¿Perdona que le has hecho un overclock de cuánto? De 3,7 GHz. Bueno, tío, bueno, bueno, impresionante, tío, eso te tiene que ir fluidísimo, vamos. Sí, sí, y además, un consumo mayor que el que tenía antes, que se caliente el procesador en exceso, o sea, una maravilla. Es que una película, ¿no? Me gusta, me gusta la idea, me gusta. Y además, todo probado aquí, con mi configuración competitiva, para ver que vaya todo fluido, a 2K, 144 Hz, una pasada. Entonces, eso quiere decir que vamos a ganar, ¿claro? Ahí está, no hay excusa ya. Vamos a ganar, pero esto ha quedado, esto ha quedado un poco natural. Bueno, de momento los FPS me da más o menos clavado, que es una pasada. Vale. Yo también los tengo clavado sin overclock, sarva, pero vale. Clavado a 20, ¿no? 60, 60. Hicieron un especial de rafal a carrá, tío, en televisión española, tío. Escúchame, como una especie de rafal a carrá, tío. Son como seguras, tío, que hace la máquina del tiempo. explota, 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 explota mi corazón. Eh, hay un coche por ahí volotando, eh. Eh, hay un coche ahí que bajo, eh. No, no, es que viene, es que viene, que viene, que viene, 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 viene. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Está aquí. Voy, eh. 30, 23, otra vez, 23 otra vez, 22, aquí el de lejos. Era muerto, eh. Aquí. Aquí conmigo. Buena. Buena. Sí, están ahí. ¿Disparamos ya o no? Están aquí, en este cubo. Pero aquí hay construcciones, a la derecha, eh. Sí, pero yo, el movimiento lo veo desde aquí. ¿Ves? Sí, mira, aquí hay uno. Cuidado, ¿eh? Vale, 117, me he quitado. Vale, buenísima. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo. Espérate, espérate. ¿El otro dónde está? Está abajo, está abajo. ¿Qué ha pasado ahí? Mierda, me he puesto a verla. Vale, 32. Vale, está bailando conmigo. Toma. Que buena. Hemos ganado, hemos ganado. ¡Woo! Señores, que hemos ganado. ¡Woo! Escúchame, que hemos ganado. ¡Qué buena! Oye, que hemos ganado, tío.